El mar miro misterio es chiuso en mí, el nombre mío de Jesús sabrá, no, no, su la suave, me la dirá, cuando la luce slenderá. El mar miro misterio es chiuso en mí, el nombre mío de Jesús sabrá, no, su la suave, me la dirá, cuando la luce slenderá. El mar miro misterio es chiuso en mí, el nombre mío de Jesús sabrá, no, su la suave, me la dirá, cuando la luce slenderá. No, suave, me la dirá, cuando la luce slenderá.